La aldea maldita es el único título de su época que ha superado la barrera del tiempo. Sin embargo, entre las películas españolas producidas antes de la llegada del sonoro, debió haber sin duda otras obras de interés merecedoras de mejor suerte que el olvido. La aldea maldita es el único título de la nueva novela. Tiene una denuncia y tuve que quitarla. Solo dejé un extracto, pero a mí se hace. Para mí es otro ejemplo de cómo puede ser que a día de hoy... La aldea maldita es el único título de la nueva novela. La aldea maldita es el único título de la nueva novela. ¿Cuál es el problema? ¿No subes todo mucho grito al propio? ¿Cómo has funcionado? Pues... Bueno, yo al principio, cuando empecé hace 10 años, sí subía muchas cosas. Y era un uploader, como se llama, en internet. Pero hace ya mucho que ya no subo, porque me tiraron de todos lados. YouTube, bueno, de casi todas las personas que hay ahora y que había, porque muchos no han cerrado. Esta la volví a subir a YouTube y YouTube no han tenido problema. La tradición de panela tampoco me ha ganado por esto. Pero... El método de siembra directa tiene sus requisitos técnicos. En germinador, para trasplantarlas a las bolsas donde falle la germina... Un proyecto paralelo, un documental que tengo parado sobre el cine en México, que se llama Elaboraje de las Ideas. En parte de toda esa investigación, también busqué muchas cosas en un orgullo público, busqué todo lo que pude. Cada 6 años el presidente elige al sucesor. El partido oficial lo postula candidato y triunfa con el 85% de los votos. El Partido Revolucionario Institucional, PRI, heredero por decreto de las consignas revolucionarias de 1910, jamás ha perdido una elección y obviamente tampoco perderá a estas. Vamos a dar inicio de esta manera a las preguntas y respuestas que todos los viernes, sábados y domingos realizamos siempre con una cortesía de Bar Bodega y Cevillería Garza Blanca. El Partido Revolucionario Institucional 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 Institucionales A veces toca que los payasos no son tan buenos, pero como yo los atiendo, yo trato de acomodármelas y que mi espectáculo siempre quede bien, para que guste al público y la gente salga contenta y al día siguiente viene más gente.